Hola, ¿qué tal amigos de Mesa de Zona de Juegos? Un lunes más que estamos por acá platicando acerca de muchos, de varios de los deportes que acontecieron este fin de semana. Ahora sí que estoy solo con mi soledad, pero nada más en el estudio. No creo que voy a estar solo todo el programa. Y de hecho, precisamente este fin de semana que hubo pelea de box, el regreso del box profesional de lleno a la ciudad de León, Guanajuato. Vamos a estar platicando un poco acerca de esto. Dos peleas que se dieron de campeonato. Y para hablar precisamente de este tema, tengo conmigo un invitado muy especial, un verdadero conocedor del deporte de los puños, mi amigo, compañero Francisco Manuel Álvarez. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Octavio. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludar a los amigos de Zona de Juego, en este tan apasionante mundo del pugilismo. Como sabes, estamos por ahí inmersos desde hace algunos años. Y muy emocionado de que, como dices, haya regresado el box de alto nivel aquí a la ciudad de León, Guanajuato. Oye, Manuel, tú que estás bien inmerso en este mundo del box, ¿por qué se había tardado tanto en regresar? Mira, Octavio, hay una realidad, ¿eh? El box nunca se ha ido. La verdad es que nunca se ha ido. Afortunadamente, en los últimos 10 años de un trabajo muy intenso que se ha desarrollado aquí en la ciudad, como tú sabes, se han estado generando la materia prima, que es lo más complicado. Generar funciones es muy sencillo, pero dar espectáculo y hacerlo de manera importante no lo es tanto. Entonces, hacía falta generar la materia prima, que son los boxeadores. Si lo recordarás, allá por el 2007 hubo una oleada muy importante, donde después de 29 años, 29, 30 años, se gestó una vez más la primera función de box profesional. Había una camadita de boxeadores amateur que ya estaban a punto de dar al brinco y pues por ahí se conjuntaron varias voluntades, entre ellas la del señor Martín Godínez Castro, actual comisionado de box de la ciudad de León, Guanajuato, la del licenciado en paz descanse de la Comú de Octavio, si me ayudas. Alejandro Ramírez. Alejandro Jesús Ramírez, en efecto. Entonces, ambos visionarios e impulsores de este deporte se pusieron las pilas y comenzaron a chambear y salió por ahí la figura de Gabriel Soto, quien, por cierto, llegó a ser campeón intercontinental del mundo hispano, un campeonato avalado por el CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, y llegaron varias cosas con ellos. Llegó la apertura para un deporte que estaba sumamente limitado en aquel momento, donde los amateur llegaban a su tope de olimpiadas infantiles y juveniles y se regresaban. Tuvimos aquel gran garbanzo de libra que fue José Luis Certuche, el elotero, quien estuvo a punto, a punto, lo más cercano que ha estado un leonés de un campeonato mundial, si lo recordarán, lo perdieron de Kelly Pablick. Entonces, fue una oleada muy importante que se generó, que desempolvó muchísimas cosas que había en el camino. Surgieron los Mario Gallo Martínez, Hugo Salas, Macías, los hermanos Tena, Roberto y Miguel, Salvador Menchaca. Hubo muchísimos pugilistas que despertaron a raíz de este movimiento y que, bueno, como tú sabes, hay algo que contra cualquier deportista, no solo los boxeadores, sino todos, hay algo contra lo que no pueden. Y eso es la edad, ¿no? Y qué bueno que, afortunadamente, estos años que a lo mejor no hubo, como dices, a lo mejor no estuvieron en vitrina los boxeadores, sino generando ese trabajo de fondo, de realmente tener las bases, realmente tener el nivel, sobre todo, para dar buenas funciones. Qué bueno que se está trabajando, que se siguió trabajando. Y pues ahora, con esta pelea del fin de semana, pues sin duda se vieron muy buenas cosas, ¿no, Manuel? En particular, ¿qué te pareció la pelea de campeonato mundial juvenil de Raúl Centeno contra Eduardo el Rocky Hernández, un boxeador que, bueno, terminó la pelea en tres rounds con knockout? ¿Qué te pareció esta pelea en particular? Mira, el Rocky es un chico muy preparado, muy fuerte, técnicamente muy capaz. Es de parte de una escuela de boxeados sumamente importante, que es la del Distrito Federal. Como sabes, siempre los rivales capitalinos son sumamente técnicos, muy fuertes, hay mucho fogueo, porque hay varios escenarios en los que pueden estar alimentando estas ganas de boxear, de crecer, de aparecer. Hay muchos gimnasios en los que hay grandes campeones, grandes historias, y Rocky es uno de ellos. Rocky lo vemos físicamente muy fuerte, técnicamente muy capaz, y frente a un argentino, este muchacho Centeno, quien, bueno, si tuviera la oportunidad, quienes estuvimos ahí en la función, no tenía prácticamente un gramo de grasa. Entonces, el chico súper preparado, súper capaz, sumamente fuerte, pero, pues, se encontró con el punch mexicano, ¿no? Lo conectó Rocky en varias ocasiones, tuvo la fortuna de estar por ahí en ringside, y, bueno, pues, se corona como un gran campeón juvenil mexicano, en pro de ir avanzando y de ir alimentando ese legado de grandes campeones que hay a nivel nacional. Oye, y en el caso de Lulú, de la pequeña Lulú, de la hermana de la Barbie, también se le vieron cosas interesantes, ¿no?, en esta pelea contra Cecilia Santos Coy, prácticamente, bueno, no sé, independientemente, o de acuerdo a lo que tú hayas percibido, me parece que se lleva prácticamente la pelea de principio a fin. ¿Qué te parece precisamente el proyecto que se tiene con la hermana de la Barbie, con Lulú Juárez? Mira, Octavio, amigos, a mí me parece que hemos dado un brinco de calidad en varias determinaciones, en varias situaciones del deporte, y qué gusto que sea en el tema del boxeo femenil. Las mujeres están subiendo no a ser payasadas, no es una pelea de exhibición, están subiendo a dar golpes, a mostrar técnica, a mostrar avance y a mostrar crecimiento. Y yo creo que eso es sumamente importante porque las chicas están agarrando su lugar. Esta hermana de la Barbie Juárez, creo que va rápido a desprenderse de este mote de la hermana de la Barbie Juárez, a convertirse en Lulú Juárez por ella misma, con mucha técnica, buenos impactos, alcanzando el objetivo que era alcanzar este campeonato nacional de la second box, lo cual, bueno, pues es muy importante para todos los pugilistas, y principalmente para ella como mujer, ¿no? Oye, finalmente, para terminar ya con el tema de la función de este sábado, en el caso del traviesito Arce de Karim, que por ahí, bueno, digo, no se hizo mucho ruido de esto, pero se pasó un poquito del peso en la ceremonia del pesaje, pero finalmente en el ring, en el cuadrilátero, fue donde mostró ahí sus habilidades, sus cualidades, no sé qué tan disciplinado sea, de repente en el medio sonó un poquito que a lo mejor no es tanto. Tú que estás ahí más inmerso, Manuel, ¿qué nos puedes decir un poquito de él? Y si tiene, si le ves la capacidad, si le ves el fuelle para llegar a hacer lo que logró su tío. Mira, es otra de las situaciones que suceden, ¿no? Después, cuando llevas el mote de algún antecedente de tu apellido, de nombre, es complicado, pero te voy a decir una cosa, Karim Arce mostró mucho más en el ring que lo que mostró abajo. Tienes razón, se pasó un poquito del peso, pero enfrente tenía Octavio, quizá muy pocos de los casi cerca de cuatro mil personas que se acercaron al Palenque se dieron cuenta a un rival que tenía una sola derrota, una sola derrota, Octavio, y esa derrota fue en busca de un cetro mundial, o sea, el pollito no era cualquier rival, no era cualquier cosa. Y te voy a decir una cosa, hubo mucho nerviosismo, porque como tú sabes, bueno, la carrera de Arce va acompañada pues de mucha gente atrás, ¿no? De él, a una empresa lo respalda él, y a nosotros como comisión se acercaron varias veces a preguntarnos cuál era la situación del combate. Bueno, la realidad es que, si te das cuenta, en el último round de los ocho que disputaron, cargados hacia el lado de la izquierda, hay un momento donde el pollito baja la guardia, le conecta un volado de derecha a Karim, y es donde lo desestabiliza, y justo con ese impacto, Octavio, fue con el que se determinó el triunfo de este muchacho mochiteco con muchísimas cualidades técnicas, insisto, porque se enfrentó contra un rival nada fácil, nada sencillo. El pollito es técnicamente muy hábil, es sumamente fuerte, es de gran resistencia, y de una experiencia que sencillamente le doblaba a Karim en este cuadrilátero. Sin embargo, déjame decirte al respecto, si tiene alcance, sí puede tener alcance, porque tiene muy buenos entrenadores, viene de la escuela mochiteca, que es sumamente competitiva y poderosa, sin embargo, bueno, habrá que ajustar ahí las tuercas en el tema de la disciplina, porque como sabes, o como se pudieron ustedes dar cuenta en el pesaje, previo al evento, justo a la salida de los vestidores, es muy juguetón todavía el muchacho, ¿no? Sí, todavía. Pero con la característica del travieso, de Panchito, el otro hermano de Jorge, y bueno, ahora de Karim, esperemos que les alcance todo este ímpetu, todo este punch para llegar al campeonato mundial. Que por ahí, se me pasaba dar los, este resultados oficiales, en la pelea de la primera que mencionábamos, de Jorge, el Rocky Hernández, ganó por knockout, bueno, eso sí lo señalamos en el tercer round, en el caso de Lulú Juárez, ganó por decisión unánime, y de Karim fue decisión dividida, y te soy bien honesto, yo de primera instancia, al momento sí pensé que a lo mejor el pollito le había ganado, como bien dices, fue una pelea como muy cerrada, ¿no? Fíjate que los primeros dos rounds fueron completos, completos del pollito, los primeros dos, los segundos dos rounds fueron de Karim, y después se fueron uno y uno, uno y uno, te digo porque afortunadamente tengo la hecha de poder tener las tarjetas en la mano, entonces estaba el nerviosismo a tope, y nosotros, como comisión, bueno, exigiéndoles a los jueces la mayor de las imparcialidades, ahí no importan los apellidos, no importan las trayectorias, no importa nada más que lo que se vea sobre el ring, entonces los golpes fueron prácticamente uno a uno, uno a uno, uno a uno, y al final un solo impacto, te lo puedo casi garantizar Octavio, fue lo que le dio el triunfo a Karim, un impacto, un volado derecha, te repito, cargado al lado izquierdo del ring, donde se le terminó su triunfo en esta pelea. Oye, pues muy buenas las peleas del sábado, y fíjate, yo sé, por ahí te diste cuenta que andaba la Barbie Juárez primero, ahí estuvo en la pelea de su hermana, y otro personaje del box que andaba por aquí, que anduvo todo el fin de semana fue Nacho Beristain, quien dio por ahí unas declaraciones de la pelea del Canelo y Golovkin, Manuel, te invito un poquito a que nos acompañes a escucharlo, y ahorita nos regalas tu opinión, ¿qué piensas? Claro, con gusto. A ver, vamos a escuchar lo que dijo el señor Nacho Beristain. ¿Qué opinas de la pelea de Golovkin contra el Canelo, ¿qué opinas? ¿Cómo la ves? Bueno, todo el mundo se mecha encima porque yo pienso que Golovkin tiene la pegada y el estilo para poderle ganar al Canelo. Yo estuve mucho tiempo en Rusia y conozco el estilo de los soviéticos, kazajos, y todos los orientales, los chinos, están metidos ahí que son muy buenos peleadores, y tienen un estilo raro que en el latino no se adapta muy bien. Yo creo que al final de cuentas la gente ve al Canelo que luce mucho, que se ve bien. Como mexicano me gustaría que ganara porque el boxeo mexicano se va para arriba, pero yo creo que el kazajos tiene más posibilidad. ¿Qué opinas de lo que acaba de pasar de Mike Weather y McGregor que el boxeo adquiere de ese tipo? No, no quisiera opinar porque yo quiero mucho el boxeo, he vivido del boxeo, he tenido 27 campeones del mundo, respeto mucho mi trabajo. No me pareció, es un insulto para el boxeo profesional. Don Nacho, recomando lo del Canelo, ¿qué tendría que hacer Saúl para poder aspirar a ganarle gol? Yo creo que aparte de boxear bien encomendarse a Lina. ¿No le ve posibilidad? Yo creo que sí, cualquiera tiene posibilidad de ser un buen peleador, pero yo creo que el kazajos nos aventaja en técnica, en pegada y tiene mejor esquina. ¿Hay algún boxeador mexicano que podría enfrentarse a Golovkin? Yo creo que por ahora no. Ok, Manuel, pues aquí está lo que dijo precisamente Don Nacho de que Canelo tiene que encomendar a Dios para ganarle aparte de boxear bien. Manuel, ¿tú crees que sí? ¿Cómo ves tú las posibilidades? ¿Estás de acuerdo con Don Nacho Beristain o tú crees que el Canelo tiene más posibilidades que nada más boxear bien encomendarse a Dios? Mira, Octavio, amigos de Zona de Juego, pues es inevitable, es inevitable vivir la ilusión del pugilismo mexicano y pensar que Canelo Álvarez puede herejirse como campeón mundial de los medios, pero no solo, no solo es esa ilusión. En los últimos años ha sido el representante más sólido, más consistente y hay una cosa, como mencionamos hace un ratito, que no ha cambiado y que no cambiará, que es la edad. El kazajo, en efecto, viene de una gran técnica, de una gran escuela, de la escuela rusa, de esa escuela que ha dado competidores a nivel mundial increíbles, desde Klitschko hasta ahora, este muchacho que se presenta imponiendo todos los récords de los últimos años allá en su país, en su región, de hecho, contra un mexicano, bueno, que evidentemente nosotros queremos que gane, pero, si eso es un choque realmente, creo yo, de dos trenes, Canelo realmente en un ascenso natural, en un ascenso por edad, por cuestiones técnicas, por los últimos resultados, esta última pelea de él contra Julio César Chávez Jr. fue un hecho donde pudo mostrar que pudo con técnica, con fuerza, con entrenamiento, con trabajo, imponerse y romper ya finalmente un mito urbano ya que se estaba haciendo de este choque, pero, ¿por qué además? Porque Canelo subió al peso de los medianos, Canelo siendo un hombre de unos setenta y pico, unos setenta y dos, se va a enfrentar ya con peleadores realmente fuertes, sólidos, y Julio César Chávez era una meta muy importante por su más de un ochenta de estatura, aparte la fuerza, aparte el impacto, aparte todo, bueno, el resto ya de los temas particulares de Julio César ya es otra cosa, pero Canelo cumplió, hizo lo que tenía que hacer, y este boxeador casajo, campeón del mundo, campeón de los medianos, es sin embargo una prueba realmente de fuego, que Dios lo tiene que acompañar, claro, claro que lo tiene que acompañar a él y a todo el que se suba al ring, porque cualquier impacto, Octavio amigos, de verdad, a veces parece de broma y es muy fácil desde la trinchera ver e incluso reírse de la manera en la que caen o en la manera en la que intentan conectar, pero soportar un solo round sobre un ring es otra cosa, creo que Canelo tiene posibilidades, no sé cuántas, no sé si todas, no sé si muchas, pero son yo creo que prácticamente las mismas que el casajo y que van a ser lo que sí, una gran noche de boxe este dieciséis de septiembre para todos los mexicanos y esperemos que no solo gritemos viva a Canelo, viva México, viva el boxe, sino pues que sea con un triunfo de campeonato mundial, Octavio. Ok, Manuel, pues con esa frase que me gustó mucho, creo que vamos a cerrar esta participación, no sin antes comprometerte a que después de la pelea estés aquí con nosotros para analizarla, la de Canelo Golotkin, ¿cómo ves? Con todo el gusto del mundo, Octavio, tú me avisas, con mucho gusto vamos por ahí y yo te invito a otra cosa, aprovechando que estás tú ahí como gran amigo, gran auditorio que tienes, darle la oportunidad también por ahí a abrirle el espacio un poquito al boxe, este, hay muchachos, muchos que están rompiendo cadenas, que están rompiendo grandes barreras para seguir creciendo, están saliendo, el boxe está vivo en León, está vigente y créeme que hay oportunidades buenas, ahí hubo por ahí dos o tres leoneses en la cartelera de este sábado, por ahí se anuncia otra, si no me equivoco, a principios o medianos de octubre, ojalá que se concrete, es muy complicado, muchísimas las condiciones que se tienen que dar, pero pues si nos abres el espacio, con todo el gusto del mundo, por ahí estamos. Claro que sí, aquí vamos a estar hablando de boxeo y de todos los deportes, por lo pronto Manuel, agradecerte mucho y pues invitarte, como te digo, que nos acompañes posteriormente y pues el día de hoy muchísimas gracias, nos dejaste muy claros todo lo que fue esta función de boxeo, muchas gracias. Octavio, un abrazo y un saludo a todo tu auditorio. Pues muchas gracias y también nosotros vamos a una pausa, no se vayan, porque regresando vamos a hablar ya de fútbol, selección y otros muchos temas que tenemos para ustedes. Regresamos.